¿Quién lo está teniendo? Yo, señor Comisario. El señor, me... Es el más rápido que hay en la Comisario. Es el único que se sabe todo de la decedaria. Dale. Ah, antebajo, cabe. Va, ya. También se sabe las preposiciones. ¿Eh? Quedate, piola, y no podés. Rompe portones, ya está en la tele. González, con dos vetas, ya está arregladito.